Le crecía los hormillos, le crecía el copete y muchas dicen que el paquete también. La canción que sigue es la historia del hombre lobo adolescente. La canción que sigue es la historia del hombre lobo adolescente. La canción que sigue es la historia del hombre lobo adolescente. La canción que sigue es la historia del hombre lobo adolescente. La canción que sigue es la historia del hombre lobo adolescente. La canción que sigue es la historia del hombre lobo adolescente. La canción que sigue es la historia del hombre lobo adolescente. La canción que sigue es la historia del hombre lobo adolescente. La canción que sigue es la historia del hombre lobo adolescente. Gracias por ver el video.